Hemos llegado al primer domingo de Adviento. Es el inicio de un nuevo año litúrgico. Nos preparamos con todo el corazón durante las próximas cuatro semanas al nacimiento del Salvador. La liturgia de este domingo presenta una llamada vehemente a la vigilancia, a estar vigilantes. Es una llamada a no instalarnos en nuestra comodidad, en la pasividad, en la negligencia o en la rutina, sino que se nos invita a caminar siempre atentos y vigilantes, preparados para acoger al Señor que viene y para responder a sus desafíos. ¿Qué es lo que significa para nosotros estar vigilantes, estar atentos, estar preparados para acoger al Señor? Significa fundamentalmente aprovechar todas las oportunidades de salvación que Dios nos ofrece continuamente en el día a día. Si Él viene a mi encuentro, me invita a cumplir una determinada misión y yo muchas veces prefiero continuar viviendo mi vida fácil y sin compromiso. Y estoy así perdiendo una gran oportunidad de dar sentido a mi vida. Si Él viene a mi encuentro, me instiga a compartir algo con mis hermanos, con aquellos más necesitados. Y muchas veces yo elijo la avaricia, el egoísmo, el perder el tiempo y de esa forma perder una oportunidad de abrir mi corazón al amor, a la alegría y a la felicidad. El Evangelio de este domingo presenta algunos de los motivos que impiden al hombre acoger al Señor que viene. Habla de la opción por gozar la vida, sin que exista tiempo ni espacio para compromisos serios. ¿Cuánta gente, por ejemplo, el domingo tiene todo el tiempo del mundo para dormir o para salir de paseo, pero no para celebrar la fe con su comunidad? Nos habla también de vivir obcecados con el trabajo, olvidando todo lo demás. ¿Cuánta gente trabaja 15 horas al día y olvida que tiene una familia, que tiene unos hijos, que necesitan amor y cercanía? Habla también de adormecerse, de instalarse, no prestando atención a las realidades más esenciales. ¿Cuántas personas encogen los hombros ante el sufrimiento de los demás y dicen que no pueden hacer nada? ¿Es el gobierno o los otros los que deben dar una respuesta a cualquier situación difícil? ¿Y a mí, qué es lo que me distrae de lo esencial? ¿Qué me impide estar pendiente a lo esencial? Tantas veces estar atento al Señor que viene al encuentro nuestro. En este tiempo de preparación para la celebración del nacimiento de Jesús, estoy invitado a reorganizar mi vida en lo esencial, a redescubrir aquello que es importante, a estar atento a todas las oportunidades que el Señor todos los días me ofrece, a recordar los compromisos que asumí para con Dios y para con los hermanos, a comprometerme en la construcción del reino de Dios. Es la mejor forma, mejor aún, la única forma de prepararnos a la gran venida del Señor. Les deseo a todos en este primer domingo de Adviento un bendecido tiempo de gracia para acoger al Señor.